Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Mira, qué bonita está la luna, qué bonitos se divisan las estrellas bajo el cielo de Morelia. Mira, qué bonita es su catedral, si es por dentro o por fuera, tú la puedes admirar. Y su centro con su piedra de canter es una joya colonial. Así es Morelia, así es Morelia Michoacán. Bajo el cielo de Morelia yo te quiero confesar, que te quiero, que te amo como nunca me jamás. Bajo el cielo de Morelia te dedico esta canción y te declaro mi amor. Bajo el cielo de Morelia, capital de Michoacán y a la luz de las estrellas.